Esta que estalla, se viene la batalla Esta que estalla, se viene la batalla El arte de la guerra, se prende en la vereda Se mueve por la sangre, se arrastra por la tierra Se aprende que la mejor victoria es derrotar sin combate El ego y la arrogancia nos trajeron a este disparate Tú te pareces a mí, tú te pareces yo a ti Nos parecemos porque inventamos nuevos métodos pa' resistir Esta que estalla, se viene la batalla Pasa por la frontera, mi cara de extranjera Múltiple dimensión tiene la dos cara de esta moneda Tú rezando a los santos, elevando manto y prendiendo vela Pa' que si estamos lejos de todo lo malo se nos proteja Ya, 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 ya Encajando la pieza del mundo como rompecabezas Ya, 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 ya No parecemos porque inventamos formas de resistencia No parecemos porque inventamos formas de resistencia No parecemos porque inventamos formas de resistencia Esta que estalla, se viene la batalla Esta que estalla, se viene la batalla Se viene la batalla Ya, 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 ya Esta vieja ya, se viene la batalla Esta vieja ya, se viene la batalla Esta vieja ya, se viene la batalla Se viene la batalla Ya, 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 ya Métodos pa' resistir, sobrevivir, dale mami ¿Quieres salir? Una vuelta por ahí Ya cruzamos la muralla Cuéntame lo que te toca vivir La esperanza que dejaste ir Pone algo lindo en tus redes sociales Pa' hacer a tu gente un poco más feliz No te me vayas, no te me vayas Te haces camino, cumples palabras Comete el mundo de una masca Gózalo porque sabes que se acaba Esta vieja ya, se viene la batalla Esta vieja ya, se viene la batalla Esta vieja ya, se viene la batalla Me viene la batalla Ya, 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 ya Esta vieja ya, se viene la batalla Esta vieja ya, se viene la batalla Esta vieja ya, se viene la batalla Se viene la batalla Ya, 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 ya ¡Adiós!